La dignidad de un hombre La dignidad de un hombre La dignidad de un hombre no está en lo que lleva puesto Y a mi el gobierno me expuso Desnudo como el desnudado Un pueblo sin comida Sin alimentos Sin salud Sin medicina ¿En dónde está la dignidad de un pueblo? En su vida Ya nuestra institución aquí Apoyara a esta institución En unidad En unidad Porque la dignidad Y la dignidad de un hombre no se lleva En lo que yo me acabo de quitar Se lleva en el corazón Y Venezuela Nos llevamos en el corazón Todo nuestro apoyo Y todo nuestro apoyo A los presos políticos A Luis Pablo López A Luis Salas Y esta institución Tiene que dar la cara Muchas gracias Presidente Muchas gracias Colegas Y a todos ustedes Llegamos a la unidad A darle la cara al país Y a darle de frente Muchas gracias Dios de la entidad Los llevan en el corazón Y a todos ustedes Muchas gracias